¡Ajá! Bello es amar a una mujer, a una mujer, que sepa amar, porque el amor es traicionero, soy parrandero, ¿para qué lo he de negar? ¡Sí, señor! Y me gustan grandotas, aunque me peguen por medio. ¡Ay, ay, 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 pero no las todos oigan! Ay, cuánto me gusta el gusto, y al gusto le gustó yo, y al que no le guste el gusto, tampoco le gustó yo. Ay, cuánto me gusta el gusto, y al gusto le gustó yo, y al que no le guste el gusto, tampoco le gustó yo. Pero hay Jesús, ¿qué voy a hacer? Si en el amor, puedo es perder, porque el amor es traicionero, soy parrandero, ¿para qué lo he de negar? ¡Ajá!